La Cámara Nacional de la Industria de Transformación realizó la primera junta de miembros de este 2015, en la cual dio a conocer el programa de trabajo y actividades para afiliados y nuevos afiliados del presente año. Tenemos un proyecto de revista en donde ya tenemos algunos convenios de afiliación y se van a crear esos vínculos de negocio, donde los afiliados pueden ver, checar qué negocios tienen descuento y van a ese negocio. Como presenta su tarjeta de Cana Sintra y ahí se les desarrolla. Estamos en proyecto de desarrollarlo. Tenemos lo que son el desarrollo de la Cuenca de Burgos, el desarrollo de participar en los clústeres que se van a formar aquí en Nuevo Laredo, el clúster de Nuevo Laredo, trabajar en conjunto con el presidente municipal y con el ingeniero, el director de desarrollo económico. Para apoyar en los proyectos que tienen provistos, trabajar en conjunto para atraer la inversión a Nuevo Laredo. Tenemos una participación de Nuevo Laredo en Cana Sintra Nacional, donde vamos a promover la ciudad con el apoyo del presidente Carlos Canturrosas y el ingeniero Javier Solís, en donde se va a presentar en Nuevo Laredo a los más de 200, 300 industriales que nos reunimos cada mes en la Ciudad de México.